Hola niños, muy buenos días, me da mucho gusto estarles saludando y pues bueno, ¿qué creen? Ya es viernes, así es, ya estamos en viernes. Qué bueno, ¿verdad? Ya esta semana súper, súper, súper larga, de mucho trabajo para todos, tanto ustedes con sus evaluaciones, pues nosotros también aplicándolas. Yo creo que ya nos merecemos este merecido fin de semana de descanso. Yo sé mis corazones que es viernes, yo sé que no les va a encantar la idea de que les voy a dejar tarea, pero va a ser muy cortita, va a ser muy breve y pues únicamente son tres tareitas mucho, muy, muy sencillas, que igual los videos no los estoy haciendo muy largos, los estoy haciendo cortitos porque pues ya es viernes y lo que yo quiero es irme directamente al asunto de lo que van a realizar para que una, no pierdan tanto tiempo viendo los videos, dos, entiendan a la primera y tres, si en el caso de que hoy quieras hacer tu actividad la hagas sin problema alguno y así tú vengas todo el fin de semana para descansar. Que de igual forma, ojo, esta actividad no tiene que ser enviada exactamente el día de hoy, la puedes enviar incluso el día lunes, no hay ningún tipo de problema. Recuerden que las tareas de los viernes por lo general siempre se las solicito hasta el día lunes, precisamente tomando en cuenta de que los viernes no encargamos tarea, pero como hemos venido mencionando, nosotros básicamente, verdad, pues ya tiene varios días, ya casi una semana que no hemos trabajado en los libros, entonces no queremos que nos gane el tiempo, ya estamos próximos a vacaciones, entonces no quiero que se me vayan a ir y se nos vaya a juntar todo el trabajo. Así que lo vamos a realizar de la mejor manera posible, vamos a tratar de ir avanzando lo más que se pueda, el día de hoy es una actividad mucho, muy sencilla, nada complicada, muy cortita, y pues bueno, la actividad es de la página 138 de nuestro libro integrado, únicamente página 138, y la actividad que vamos a hacer es la única, la actividad número 1, nada más, es la que vamos a hacer de la página 138. Recuerda que puedes ponerle pause al video e ir corriendo por tu libro, si quieres hacer la actividad aquí mismo, va a estar muy sencilla, y de ahí pues ya ir contestando, porque pues vuelvo a repetir, página 138, actividad número 1, esa es la que tú me vas a mandar de evidencia, y pues vamos a poner mucha atención a lo que vamos a realizar el día de hoy. El tema es la población en las entidades federativas de México, observa la tabla y responde las preguntas. Yo por ahí en el video de explicación del tema acerca de lo que era la población y las entidades, básicamente les explicaba cómo es que algunas entidades federativas del Estado de México, debido a su densidad de población, tenían más habitantes, aunque su territorio era menor, e incluso nosotros estuvimos analizando cómo es que podemos obtener precisamente esto del total de la población. Hay una formulita, si tú por ahí pusiste atención en el video, vas a poder saber a lo que me estoy refiriendo. Si no, puedes checar tus apuntes, pues no hay ningún tipo de problema en esta cuestión. Bueno, dice, observa la siguiente tabla y responde las preguntas. Entidad federativa, y tenemos la población que está dividida en mujeres y hombres, y el total que hay en la suma de ambos. Aquí tenemos todas las entidades o algunas de las entidades federativas de nuestro país. Tenemos Aguascalientes, Baja California, Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Tenemos el total de población que hay dependiendo la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. Vamos a analizar. Hay que poner mucha atención en cada una de las cifras para que nosotros podamos contestar las siguientes dos preguntitas que nos están abarcando de acuerdo a la información de esta tabla. El primer estado, Aguascalientes, tiene un total de 1.312.544 habitantes. Cuenta con 640.091 hombres y 672.453 mujeres. Baja California, Baja California, Sur, tenemos un total de 712.029 personas con una cantidad de hombres de 359.137 y mujeres 352.892. Campeche, 899.931 hombres, 441.276 mujeres, 458.655. Colima, 711.235, el total, hombres 350.791 mujeres, 360.444. Chiapas, 5.217.908 en total, con un total de hombres de 2.536.721 y mujeres con 2.681.185. Y así vienen todas las cifras de todas las entidades, que si las repito me voy a cansar demasiado. Entonces aquí las dos preguntitas que tenemos a continuación de esta tabla es ¿cuál es el estado que más habitantes tiene? Lo que tú vas a ver es que te vas a enfocar aquí en el total de habitantes de los estados y vas a ver cuál de estos estados tiene la cantidad mayor, ¿sale? Y vas a anotarlo aquí. Y vas a anotar cuál es el que menos tiene. Nos vamos a enfocar únicamente en el total. Vas a ver cuál es la cantidad mayor o cuál es el estado que tiene mayor cantidad de población y cuál es el estado que tiene menor cantidad de población. No te me vayas a confundir, recuerda cómo podemos hacer la comparación de cantidades o de cifras mayores iniciando por unidades, por decenas, por centenas, por unidades de millar, por decenas de millar, por centenas de millar, por unidades de millón, por decenas de millón y por centenas de millón. Puedes ir incluso coloreando las unidades de un solo color, las decenas de otro color, las centenas de otro color y así sucesivamente para que no sientas o no te me vayas a confundir, ¿ok? Y pues básicamente esta sería la actividad del día de hoy. Si notas, está mucho muy sencilla, no está nada complicada. Lo que yo quiero es que podamos ir avanzando de poquito a poquito para que ya la siguiente semana iniciemos con todo acerca de esto. Recordemos que geografía e historia únicamente lo vemos dos veces a la semana. Entonces es un tanto complicado esta cuestión, ¿no? Por lo cual nosotros consideramos que debemos de seguir, pues básicamente, avanzando lo poquito que se pueda precisamente por esta cuestión. Dicho esto, espero que se encuentren muy bien. Recuerda que este video lo puedes volver a ver las veces que sean necesarias hasta que lo entiendas o incluso me puedes mandar por ahí un mensajito de WhatsApp personal y yo con mucho gusto te voy a apoyar. Estoy en toda la disposición. Recuerda que esta actividad no es precisamente para hoy, la puedes enviar hasta el día lunes. Y sobre todo, te deseo mucha suerte en tu evaluación del día de hoy. Échale muchísimas ganas, ya hoy es tu último examen y qué mejor que cerrarlo con todo. Que tengas un excelente día y un gran fin de semana. Adiós.